Mi gente hermosa, tener esposa es como tener una bebé. Tienes que cuidarla. Tienes que consentirla. Tienes que apoyarla. Tienes que darle amor. Tienes que estar siempre a su lado. Tienes que estar pendiente de ella. Tienes que tratarla como niña. Tienes que soportar sus cambios de humor. Tienes que demostrarle cuánto la quieres. Tener esposa es tener un tesoro valioso. De esos que cuidas como si fuera tu propia vida. Así que mi gente hermosa, si tienes esposa, pareja o enamorada, cuídala, amala y respétala. Y siempre tienes que estar en su lado. En las buenas, en las malas. Y eso te lo dice tu amigo Tom Andrés. Chao, chao, fíjense. Chao, chao, chao. Amén.